Lo que ustedes están observando aquí no es una plaza cualquiera, sino que es el conocidísimo Central Park en la isla de Manhattan, en Nueva York. En este día previo y las horas previas a lo que va a ser la presentación de Argentina frente a Venezuela, buscando la selección argentina, su clasificación para las semifinales. El partido se va a jugar en Boston, una ciudad que seguramente la gente de Argentina, los argentinos recordaremos porque es la ciudad en la cual concentró a Argentina para el Mundial del 94 y es la ciudad en la cual se jugó el último partido, donde Maradona jugó el último partido con la Celeste y Blanca, aquel recordado encuentro con Nigeria. Y esa foto para la posteridad de la médica, ingresando al campo de juego para llevarlo a lo que fue el control antidoping, el doping positivo de Diego y su posterior eliminación, su posterior salida, suspensión por todo lo que restaba de la Copa. Argentina había ganado los dos primeros partidos frente a Grecia y ese partido en Boston frente a Nigeria. Y posteriormente la selección tuvo un traspide frente a la Bulgaria de Stoikov, que está como comentarista de Univision aquí en esta Copa América y posteriormente la eliminación en octavos de final de esa Copa frente a Rumania. Aquel campeonato ganado finalmente por Brasil en la definición por penales frente a Italia y una selección, la del Coco Basile, que tenía absolutamente todo para conseguir precisamente llegar lo más alto posible. Aquí estamos, esperando el partido frente a Venezuela. Una Venezuela que sorprendió, para mí es la sorpresa del campeonato, dejando en el camino ni más ni menos que a la selección uruguaya. Se quedaron afuera los uruguayos porque ingresaron los venezolanos en ese grupo junto a los mexicanos. Un equipo duro, un equipo que ha avanzado muchísimo desde el punto de vista táctico, que además tiene algunas individualidades interesantes y varios jugadores que están jugando en el fútbol más importante, al menos en lo económico del mundo, como por ejemplo en algunos países de Europa como Inglaterra. Una selección que frente a México estuvo muy cerca de quedarse con el primer puesto, lo cual nos hubiese obligado a enfrentar a los mexicanos en esta instancia de cuartos de final. Un equipo que se paró bastante bien de mitad de campo hacia atrás, que seguramente le va a regalar en Boston, en el Estadio Gillette, la pelota argentina, el terreno argentina. Argentina sabe que esto va a ocurrir, pero lo más importante es que el equipo está bien, la selección está bien, ganó los tres partidos. Hay una idea de juego definida por parte de Martino, hay intérpretes también que están, algunos rindiendo muy bien y otros consolidados, como por ejemplo el arquero, la línea de cuatro, en la mitad de la cancha vanega, que para mí es individualmente uno de los mejores jugadores. Messi que va a arrancar de entrada y esperando que el equipo tenga esa contundencia, esa eficacia que tuvo en los partidos anteriores para poder salir airoso. Ahora empieza, todo el mundo lo dice, la Copa en serio. Empiezan los partidos de H y Tiza. Ganar significa seguir, perder significa volverse. Para Argentina seguramente una derrota, quedar eliminados en cuartos de final será un fracaso. Hay que ganar, es el compromiso, es la responsabilidad y es lo que esta selección, esta generación de jugadores está necesitando. ganar algo para quedar en la historia. El litoral presente en la Copa América, hoy en Nueva York, por supuesto en Boston, a la hora del partido, siguiendo a la selección argentina.